¡Suscríbete! Voy a ver si puedo intentar hacer una cosa A ver, wow, a ver como se ve por dentro Por favor, quiero verlo por dentro Wow, tío, es que es un lujo Es, Dios, me mola, venga Vamos a conducirlo así, pero lo voy a llevar al taller No por nada, sino porque quiero Como asegurar lo que es La limusina, por supuesto, entonces, a ver El taller más cercano está aquí Y bueno, voy a hacer luego, después de esto Lo que es una carrera aérea A ver, primero, ¿qué tengo que hacer? Gire a 360 grados A ver, voy a conducirlo así Ahora me diréis, Juanjo, en Playstation 4 Tenemos lo que es la cámara de primera persona Que se ve incluso muchísimo mejor, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya sé que muchos me están diciendo que a ver cuando subo GTA, que también a ver si me actualizo Lo que es este juego para Playstation 4 Que ya sé que ha salido Lo que es la nueva actualización que tenemos en Playstation 4 El Grand Theft Auto V Que es el de Las carreras estas así que son, no sé cómo llamarlo Pero es como que tienen tubos Que tienen cosas así, etcétera He visto lo que son algunos vídeos Y qué puedo decir, o sea Me encanta Pero claro, el juego No sé si está de segunda mano Y no sé si está a un buen precio La verdad, entonces a ver, tío Te voy a adelantar con mi super limusina La verdad Hasta luego, pringao Pero bueno, o sea Es mi objetivo O sea, me gustaría tener el juego En Playstation 4 La verdad, igual que Minecraft Y yo creo que esos serían los únicos juegos Que tengo De Play 3 Es que quiero Eh, digamos Actualizarlos a Playstation 4 A ver Intermitencia Giro por aquí A ver No hay que dañar Bueno, esto para mí es una misión importante O sea Oh, Dios mío Es que me mola hasta el coche A ver Eh Pon el intermitente Hombre Uy, Dios La gente no sabe conducir en este juego A ver Para girar Tengo que girar por aquí A ver Pero tío Dios Bueno, me lo salto Lo siento, lo siento Pero tengo prisa Tengo prisa Hay mucha gente que no le gusta Verme aquí conducir Oh, Dios mío Venga, vamos para allá Entonces a ver ¿Cuántos kilómetros nos quedan? Un kilómetro cuarenta y dos Vale, perfecto Pues nada Pues la aprovechamos A ver Wow Desde aquí se ve De puta madre Ahora me diréis Juanjo Pues en primera persona Ya ni te cuento Lo sé, lo sé, lo sé Entonces Cuando yo llegué allí Bueno, además de que he hecho una misión Pues que era de Simeone Que era el de conseguir Lo que es un vehículo De hecho, por casualidad Lo había conseguido Creo que era un bravado Creo que así se llamaba Oh, Dios mío, Dios mío Oh, que frenada Wow, wow, wow ¡No! Cabrón Pero Tío, si es que Tranquilidad, Juanjo Tranquilidad El tío te va a pagar la limusina Sí, te va a pagar lo que son los desperfectos Por supuesto Y bueno ¿Cuánto dinero tenemos? 6.467 Porque antes he estado Como sabéis He hecho lo que es la La misión de Simeone Entonces a ver Intermitencia Ponemos por aquí Ah, no, 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 no Me he equivocado, me he equivocado A ver, venga, intermitencia Vale, la intermitencia Bueno, bueno, tranquilos No pasa nada, no pasa nada Mira, fijaos Tengo hasta el cristal roto Pero tranquilos Esto se puede reparar A ver ¿Dónde está el garaje? Aquí Perfecto Vamos a entrar con nuestra super limusina ¿Puedo entrar con esto? ¿Cómo que no lo puedo modificar, tío? ¿Qué me estás contando, tío? O sea ¿En serio esto no lo puedo modificar? No puedo Es que esto Rockstar Rockstar O sea, tenéis que poner esto O sea Que se pueda mejorar la limusina O sea Por favor Ponerlo como actualización O sea Que puedas mejorar la limusina No sé Pintarle Ponerle el emblema de la crew O sea Todo, por favor O sea Ponerlo Porque es que No me puedo creer Que Que no se pueda poner Entonces, bueno ¿Qué puedo decir? Bueno, además Aprovecho pues para hablar un poquito De la actualización Que hay en Playstation 4 Y Xbox One Por supuesto Que como sabéis ya En Playstation 3 Wow, ahí voy con mi super limusina Apártense Bueno, me mola Me mola Me mola este coche De verdad ¿Qué estás diciendo? Ah, sí ¿Qué me parece lo que es la actualización? O sea Yo creo que es impresionante Sobre todo Creo que hay bastantes circuitos Y bueno Hay coches que son bastante potentes En cuanto a Creo que uno se parecía Como un Nissan Micra Creo recordar Ese vehículo Luego también había unos circuitos Que tenían una saspa Sasita, etc ¿Y qué puedo decir? Me gusta Me gusta la actualización Ah, me diréis Juanjo ¿Por qué no sacan ya Actualizaciones en Playstation 3? Os voy a explicar el por qué Ya Este juego En Playstation 3 Ya no van a sacar Más actualizaciones Yo creo que ya lo he dicho En anteriores vídeos Ya no lo van a sacar Ya se van a centrar en Playstation 4 Y Playstation Neo Claro, por supuesto Entonces ya No van a sacar Más actualizaciones Para esta generación Para esta generación La All Gen Ya podemos decir Entonces ya Lo único que podéis hacer Es aprovechar Lo que podáis En Playstation 3 En cuanto a vuestros juegos Ya sea Shadow of Colossus Yo que sé Juegos como Los antiguos Call of Duty Aprovecharlos chicos O cosas así chicos Entonces ir aprovechando Todo lo que podáis Al máximo La Playstation 3 Porque como ya he dicho Playstation 3 Tiene lo que son Los días contados A ver ¿Puedo meter mi coche? ¿Cómo que no puedo guardar Este coche En mi garaje Tío? O sea Es que no Yo quiero tener este coche En mi garaje Tío O sea No me lo puedo creer O sea La limusina que tanto me ha costado De tantas carreras ¿En serio tío? No lo puedo guardar A ver Lo siento señora Pero bueno Es que O sea Perdón señora Lo siento Dios mío Bueno pues lo vamos a aparcar por aquí Pero me da rabia Me da rabia que Que no lo pueda Guardar la limusina En un garaje tío Bueno Yo lo que voy a hacer ahora mismo Es irme a una partida aérea Para que vos Para variar un poquito Entonces vamos a jugar a Actividades Jugar una Creada por Rockstar Y vamos con lo que son Las carreras Que Como sabéis Yo estoy haciendo todas Ya hemos hecho las motos Coches Las marítimas Y las que vamos a hacer ahora ¿Cuáles son? Las aéreas Que me quedan Bastante de las aéreas A ver Esta la hemos hecho No Pues vamos a hacer esta Pues como Así Aperitivo Bueno La limusina Ahí la dejamos Pero ya Habéis visto de que tengo la limusina Me da rabia que la limusina No la pueda pintar No pueda cambiar Lo que son las ruedas No pueda No sé O sea Yo a mí me hubiera encantado No sé A ver Amigos jugando GTA Yo los voy a invitar Por supuesto O sea Ahora mismo os he invitado Pero yo A mí lo que me encantaría Es si pudiéramos La limusina pintarlo Yo que sé Por ejemplo En vez de ser ese color negro O blanco Que pueda ser por ejemplo Un color azul Podemos ponerle El emblema de la crew Que la estáis viendo Podamos cambiarle El motor La transmisión Alerones Nitro Ponerle Lo que es el sistema hidráulico Pero eso ya sería Ya por ejemplo En Playstation 4 Bueno pues aquí tenemos ya Gente que está ocupado Por supuesto Muy bien Así me gusta Podemos jugar Vale Seguro que quieres iniciar Esta actividad Así porque ya Todos los que intentan invitar Parece que no se van a ir Bueno voy a esperar Y que más Por ejemplo Los cristales tintados Que sea un coche blindado Por ejemplo No sé si me estáis explicando No sé si me estoy entendiendo O sea Pero me gustaría una actualización Que se pudiera tunear Lo que es el La limusina O sea Eso como idea Yo dejo ahí esa idea Bueno ya tenemos Como podéis ver Donde pone Acceso a avión Barco Y coche Me falta un helicóptero Pero el helicóptero No sé como Voy a conseguirlo Entonces bueno Parece ser que nadie se quiere unir Yo los estoy invitando Pero no se unen No sé por qué Y bueno Pues vamos a jugar una partida A ver Tenemos el P996 Laser Tenemos una Hydra Y tenemos lo que es A ver Venga Pinto Pinto Corcorito Donde va a estar tan bonito Pues venga Vamos a jugar con la Hydra Confirmamos Confirmamos Yo confirmo Y bueno Comprar blindaje super pesado Venga Listo para jugar Venga Vale Venga Ya tenemos ahí nuestro Super caza Avión Tal etc O llamarlo como queráis Venga 3 2 1 Venga Y así me voy entrenando Pues cuando vosotros O haga algún evento en directo De GTA En el que vosotros me digáis Oye Juanjo Vas a Hacer algún evento en directo Si también tenemos que hacer Lo que son las carreras en directo La hacemos Bueno Armas activadas ¿Cuáles son? A ver Oh Misil Misiles 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 Oh Misil No Yo quiero un misil guiado A ver Wow Chaval No 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 Vale Se ha unido una persona Ahora mismo Fíjate Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí El vídeo Bueno Cuando termine lo que es la carrera Que no sé cuántas vueltas son Oh Dios mío Uff Esto se mueve rapidísimo No Edificio Vamos 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 Juanjo Que tú puedes Venga Así vas cogiendo un poco de práctica Con el GTA Venga Así vas cogiendo práctica Venga Venga Vamos 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 Bien 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 Eso es Eso es Uy que la gaza me ha dado ¿Lo habéis visto? A ver No 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 Arras de los edificios Arras 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 Venga Vamos Vamos Cuidado con la grúa Oh Qué buena esa Qué buena esa Vamos 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 Que lo puedo conseguir Lo puedo conseguir Venga Que voy para allá Voy para allá Venga Vamos No me digas que debajo del puente Oh No 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 Oh Dios mío No sé lo que he hecho Oh Estáis viendo He perdido un ala Tío Madre mía No me lo estoy creyendo Oh Dios Oh Dios mío Vale Tenemos problemas A ver Mayday Mayday Aquí pone volador Repito Aquí pone volador 21574219 Tal Código de barras Que eso es el que Crema de protector solar Marca Carrefour Tenemos un problema Ahora mismo He perdido el ala trasera Repito He perdido ala trasera derecha Repito Ala trasera derecha Lo he perdido Y estoy manejando el avión No sé ni cómo Puñete lo estoy manejando Es que mirar Ah no No Sí sí Lo he perdido Lo he perdido O sea Es que Oh Dios mío Tío Oh Me está costando Ah Venga vamos avión Tú puedes Vamos No No Se me ha perdido Lo que es el ala Tío Dios mío Manejando Con un ala trasera Madre 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 mía Vamos Vamos Madre mía Willy Que no voy a llegar Vamos 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 Lo habéis visto O sea es que se desvía Se desvía mucho Madre mía Vamos vamos No Con los edificios no Con los edificios no Uf 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 Atención nos acercamos a grúa 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 Descenso 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 Vale 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 Me voy a pasar la carrera Con un ala rota Muy bien Muy bien Juanjo Vamos Que tú puedes Vamos que tú puedes Vamos Te estás acercando Te acercas Venga Debajo del puente Debajo del puente Sube 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 Venga Hacemos un 360 Y lo conseguimos tío Guau Bravo Bravo Bravísimo Bravo Guau Impresionante tío Impresionante esto de verdad Bueno y casi subimos a nivel 48 Ah Que rabia me da Me da muchísima rabia esto de verdad tío Bueno Ahí tenemos lo que es la carrera Lo he hecho con un ala rota Bravo Bravísimo bravo Pero me da rabia A ver Bueno pues yo le doy a que me ha gustado la partida Nos vamos a ir lo que es al modo libre La verdad Luego creo que haré lo que son otras carreras la verdad Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí chicos Entonces espero que os haya gustado lo que es este vídeo A lo mejor ahora estaré jugando algunas partidas O vete a saber chicos No lo sé Pero bueno Entonces lo voy dejando por aquí Entonces espero que os haya gustado lo que es este vídeo Os he enseñado la limusina Que muchos queríais la limusina Aquí tenéis lo que es la limusina Tengo que llamar lo que es a la compañía de seguros Para que me traiga lo que es la limusina Y bueno Aún tienes invitaciones pendientes Ahora lista Bueno esto me recuerda un poco como a Grove Street La verdad De Grand Theft Auto San Andreas Y bueno Lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo